Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Hoy no os quiero traer nada en especial, simplemente estamos haciendo la semana de despedida de este maravilloso juego. Ya veis que estoy en el mismo día del ataque de la Domination, así que vamos a terminar de hacer los ataques para conseguir cofrecitos, a ver si por casualidad en los últimos vídeos me tocan los dos comandantes que me faltan. Pero bueno, vamos a hacer los ataques un poco por hacer y a ver qué sale, más que nada es esperar a ver qué puede pasar aquí. Vale, vamos así sin mucho pensar, chicos, sin mucho pensar, no merece la pena el pensar en este caso. Así que vamos con todo, así como bien salga y punto, pelota. Vale, simplemente había que eliminar a ese Tesla realmente, el resto lo podría hacer el maravilloso helicóptero. Pero bueno, por los loles, porque tenemos ataques de sobra, al final voy a bajar un poquito el sonido, ¿vale? Y ya estaría básicamente, no tenemos mucho que hacer. Eso, muere, y venga. A ver si sale ahí rapidito, nos hemos llevado ya una estrellita, así que genial. Ya nada, bueno, a no ser que tenga unos torpedos hacia arriba. Y efectivamente, son tres estrellitas, bastante easy, bastante fácil, simplemente era cargarse el Tesla y ya está. Pero bueno, quise ir con todo, así que sin más. Vamos a ver qué nos toca aquí, pues nada, ¿qué nos va a tocar? Nada, un mojón. Chicos, lo he esperado. Vamos a repetir con la misma táctica. Y vamos allá. Vamos con todo, no tenemos ni que... No necesitamos ni oro, ni nada por el estilo. Estaría bastante guay cargarnos esto que rango tiene, esto que rango tiene, ¿vale? Nos vamos a cargar este por aquí. Y vamos a ir con todo. A ver que vaya esto medianamente rápido. Vamos a lanzar esto ya. Me da exactamente igual. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Me va a mandar a Leila Spircher. Lo he lanzado como en un ojal. ¿Vale? Así que sin más. Vamos para allá. Eso ya está mega finiquitado. Vamos a curar a estos dos cabezones. Y listo, chicos. Esto ya está hecho. Vamos a tirar la furia, pero da exactamente igual. Otra vez nos necesito los parachutes. Los paratrupas. Nos llevamos otras tres estrellitas. Y nos seguimos sin llevar una mierdecilla. Vamos a recolectar ese orito. Y vamos para allá. Otro ataque más. Con el comandante. Con el coach de comandante. Así que ni tan mal. Vale. Vamos a ver. Uf. Complicado este. A ver. Si no tienen nada escondido aquí, me puedo llevar dos, yo creo. Yo creo que puede ser posible dos. Este Tesla. A ver. Esa. No puedo ver. ¿Por qué no me...? Ay. ¿Por qué no me...? Ay. Vale, 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 vale. Complicadete, ¿eh? Complicadete el tema. A ver. Vamos a tirar esto así. Vamos a tirar una pitcher. Ahí. Esa muere. ¿Se activará algo? ¿Se activa algo? Claro que sí. ¿Cómo no te vas a tirar? Claro que sí, amigo. ¿Cómo no te vas a tirar? Vamos a ver si matamos esto rápido. Y vamos a ver qué tal surge esto. Sí, pues parece que me puedo llevar dos estrellitas. Una penita ahí... Que no vayan a resistir esa pitcher nivel 16. Efectivamente no la resistimos. Pero bueno, no están nada mal. Dos estrellitas para finalizar los ataques con nuestro querido el coach. Y vamos a pasar a Lady Granade. Vale, que ha sido el segundo comandante que hemos conseguido. Y, 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 y... Bueno, este parece bastante... Bastante factible. Vale, los dos, las dos estrellitas. Yo creo que sí. Esto con esto. Y esto con esto. Debería ser más que suficiente. De primeras debería ser más que suficiente. Luego, hay que cargarse rápido ese dummy del centro. Vamos a apoyar esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Vamos a ir así. A ver qué surge. A ver qué pasa. Chicos. Quiero cargarme rápido ese dummy. Vale. Rápido. Bien, 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 bien. No he ido nada mal. Vale. Aquí... Me interesa conservar... Vale, bien. Dañamos esto. Vamos a curar esta pitcher. Me interesa. Así me gusta que lo proteja. Y vamos a rodear esto. Vale. Para así poder cargárnoslo bien. Y nos llevamos las tres. Serán fácil las dos. Vale. Porque al final, arriba y abajo, como tengo daño en área, era bastante sencillo. Pero logramos eso. Las tres. Así que espectacular. Hacemos renovación de cartas. Y... Vamos allá. Yo creo que me voy a llevar el boxer. Dos de... Ah, no. Que solo puedo uno. Vale. Eh... Nos vamos a llevar los escopeteros para completar. Y ya está. Nos llevamos una furia, un parachut. Y listo. Punto pelota. Ya está. No hay que pensarlo mucho. Está acabado este juego. Es una penita, pena, penita. Y este va a ser mega imposible. Demasiado daño en área, la verdad. Eh... Voy a ir a por una. No creo que consiga más. Pero bueno. Por intentar lo que no quede. Vamos a llevar el boxer. Un laser. Un laser. Porque solo tengo un laser. Así que... Vamos a ir así. A ver qué pasa. Vamos a tirar otro escopetero por aquí atrás. Vamos allá. Vamos con esto. Vamos con todo. Vamos a tirar... A ver cómo tiro la furia. Vamos a tirar la furia así. Vamos allá. Vamos allá. Rompemos esa. Y nos rompemos esa. O sí. Vale, 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 vale. Uy, nos llevamos las tres. En el momento justo tiramos los parachutes para que se girase ese láser. No nos matas a Lady Granite y poder Lady Granite romper ese barrilcito que nos iba a llevar a explotar la tela de araña. Así que genial. Estupendo y maravilloso. Vamos otra vez con el mismo ataque. Uy, 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 uy. Uy, aquí... A lo perro, ¿eh? Vale. Estos tienen rango... Vale. Lo tenemos controlado. Vamos a tirar esto con esto. Con esto. Tienen bastante daño en área. Así que... Voy a tirar uno por aquí. Por el que dirán. A ver si les golpea lo suficiente. No. Uy, uy, uy. Se va a comer ahí el boxer todo. Vamos a tirar un venerito. Que les afecte bastante. Vamos a tirar así esto. Esto por aquí. Nos podemos llevar los tres. Nos podemos llevar las tres. Y nos vamos a llevar las tres estrellitas. Oye, bastante bien el ataque para estar un poquito oxidado. Nos vamos a... Menos un ataque yo creo que han sido todo en tres. Así que vamos a subir ahí bastantes estrellitas. Así que estamos ya fuera del top 5 de España. Mira, de hecho me acaban de sobrepasar porque esta tarde juraría que... Mira, Tarta de mi clan está ahí dándole a saco. Porque no tenía tantas esta tarde. Así que, oye, ni tan mal. Me alegro por él. Nos queda solo el osito por hacer los ataques. A ver si nos logramos desbloquear esa última llave. Y nos toca algo de sorpresa para el siguiente vídeo. Sería genial. Sería genial. Vale, no tengo suficiente daño en área. Va a estar fastidiado. Yo creo que me voy a llevar uno. Y ya está. Una estrellita. Y quizá la de atrás... Sí, quizá la de atrás. Vamos con todo. No perdemos nada. Tiene mucho daño en área. Lo sabemos. Pero bueno. No... No vamos a llorar. Vamos a ir con todo. Y a ver qué surge. A ver qué surge. Vamos a lanzar esto por aquí. Y vamos a lanzar esto por aquí. Que está todo distraído. Mira, pude haberme llevado nada arriba. Nos llevamos nada abajo. Y ya está. No, no queremos más. No queremos más. No puede ser más. Estaba claro que... Nos hemos llevado dos. Y bastante bien, ¿eh? Bastante bien. A ver si logramos desbloquear esa última llavecita. Que solo necesitamos dos estrellitas más. Si no he calculado mal. Así que vamos a ver. Buf. Complicado, ¿eh? Vamos a ir por abajo. Pero por ese Tesla, ¿eh? Me van a... Me van a fastidiar bastante esos... Esos Kung Fu's. Vale. Bastante bien. A ver. Vamos a tirar esto así. Porque es que si no... Pero... La buena mar. Me voy a llevar esta segunda. Nos vamos a llevar esta segunda. Y con un poco de suerte... Con un poco de suerte... Pues nos llevamos las tres. Oye. Nos quitamos ahí a Nova Scotia. Vale. Desbloqueamos esto. Y creo que me queda un último ataque con... Con el señor oso. Efectivamente. Efectivamente. Vamos para allá. A ver qué pasa. Hmm. Bastante... Yo creo que este... Puede que no me lleve ni una. Fijaros lo que os digo. Que yo creo que me voy a llevar... Cero. A ver. Vamos a tirar el Boxer por aquí. Vamos a tirar el Laser detrás. Un escopetero. Y así. Fíjate lo que te digo. Que no me voy a llevar ninguna. Vale. Nos cargamos ahí esto. Nos cargamos aquí esto rápido. El Boxer puede acabar con eso. El Boxer termina con esto. Vamos allá. No hace falta. No hace falta más. No hace falta más. No hace falta más. No hace falta más. Para nada. Para trupas. Pues al final nos llevamos los tres. Oye. Sí que es cierto que tenía alguna tropa de nivel más bajo que la mía. Eso tengo que reconocerlo. Nos llevamos tres estrellitas. Nos quedamos al final con 4729 estrellitas en el día de hoy. Y nada chavales. Espero que lo hayáis disfrutado. Que os haya entretenido. Y nada. Trataré de seguir trayendo vídeos toda esta semana. Quedan cuatro días. Así que nada. A seguir disfrutándolo. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.